Las políticas del cuidado están en construcción en América Latina y el Caribe. Por eso queremos aportar al debate, aportar también ideas para su construcción. Evidentemente, todas las que se están desarrollando en nuestra región son perfectibles. Tenemos que mirarlas de manera crítica para poder aprender desde estas experiencias y ver cómo avanzar hacia políticas universales del cuidado para nuestra región. Es por eso que les invitamos a ver el documental que sigue sobre una experiencia concreta en Bogotá, Colombia, sobre las manzanas del cuidado. Veamos esta experiencia y pensemos, juntos y juntas, cómo seguir adelante construyendo este camino de las políticas del cuidado en América Latina y el Caribe. Veamos entonces cuidar a quienes cuidan la experiencia de Bogotá con las manzanas del cuidado. Mi nombre es Amparo Méndez, soy estudiante de la manzana del cuidado. Estoy en ciclo 4. Empecé a hacer sexto y séptimo acá. Yo tenía mucho miedo de estudiar porque yo hacía más de 30 años que yo no estudiaba. Pero entonces yo vine acá y me asesoraron y gracias a Dios me ha ido excelente. Todos excelentes profesores, nos tienen paciencia, nos cuidan los niños mientras que estudiamos. Tengo la ilusión de que me ayuden para el SENA o para la universidad para estudiar algo. Yo quiero sentirme importante. Las manzanas del cuidado son la expresión del sistema de cuidado en los territorios, pero principalmente en la zona urbana de Bogotá. En las manzanas se encuentran servicios, tanto para quien cuida como para quien requiere cuidado. Esta oferta de servicios son espacios de respiro, espacios de bienestar, de salud, pero también de acogida. Además, unos espacios de formación certificados para ellas y unos espacios de generación de ingresos. Entonces, rutas de empleabilidad, asesoría en emprendimiento. Los lugares donde escogemos, digamos, instalar estos pequeños centros de cuidado llamados manzanas del cuidado están definidos por varios temas. Primero, por densidad de cuidadoras, o sea, que sean zonas donde viven las mujeres cuidadoras no remuneradas. Segundo, que sean lugares donde viven las personas que ellas cuidan, o sea, personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas. Lo tercero, que haya un criterio de pobreza o de vulnerabilidad económica. Y lo cuarto, donde la ciudadanía haya escogido que se invierta en el sistema de cuidado. Es importante porque ni siquiera las cuidadoras reconocen que esto es un trabajo. Como ha sido tan desvalorado este trabajo, pues ellas llegan a ese punto de sentir que no han hecho nada en la vida. Creo que acá se ha generado a partir del curso de formación complementaria en herramientas, en el reconocimiento de la labor del cuidado, así se llama. A partir de ese curso, las mujeres se reconocen como trabajadoras del cuidado, como trabajadoras también de lo doméstico, pero que, claro, nunca han recibido un valor económico, pero tampoco un valor, digamos, en su entorno social, cultural. Nos conocíamos con Angelita de muchos años atrás. Veníamos buscando como la forma de... Ella me ayuda a mí emocionalmente, yo la ayudo a ella en su discapacidad. Sí, ha sido como una colaboración. No sabía que existía la manzana del cuidado. Sabíamos algo de lo de que estaban estudiando bachillerato. Y vinimos a pasar la propuesta, a ver si podíamos, porque pues era difícil por el tema de visual de Angelita y pues mi parte emocional. Y nos dijeron que sí, que hacían la inclusión. Y nos corrimos, nos metimos a... corrimos el riesgo, porque era algo difícil. Perdí las dos vistas por una bala perdida, en el cual los perdí total. Ir a un lugar y otro pues se me dificulta, la verdad. En la calle no... pues mi accidente fue en la calle, entonces le tengo muchísimo pánico a la calle. De ahí sí me comentó, me dijo, no, es que vamos a estudiar. Y yo no lo creí, yo, sí, claro, vamos a estudiar. ¡Upa! Pero pues no lo veía así como muy cerca. Y gracias a Dios pues se pudo lograr y pues ya ahorita nos graduamos, entonces es un logro satisfactorio. Esas redes también son las que generan, pues eso que sepan que no están solas, que tienen un lugar donde pueden encontrarse con historias similares a las que ellas viven día a día o que ellas no salían de sus casas, entonces creo que venir acá es un respiro, realmente es un respiro. Tenemos servicios para las personas que requieren cuidado, priorizados en niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad. Hemos formado más de 10.000 cuidadoras, las hemos certificado en los saberes de cuidado. Tenemos la escuela del cuidado para hombres, para que los hombres también aprendan a cuidar. No solo es un cambio de percepción, sino un cambio de comportamiento que implica dar herramientas para que aprendan a cuidar, ¿verdad? Soy cuidadora, pertenezco acá a la manzana del cuidado de Ciudad Bolívar. Hace aproximadamente dos años me vinculé con el proceso de manzanas del cuidado de acá de la ciudad. Tuve la posibilidad de terminar mis estudios académicos hace algún tiempito, ya dos años y medio, un poco más, gracias a los programas que hubieron en su momento dentro de la manzana y que siguen habiéndone en la actualidad. A mí me dicen que yo tengo que brindarles ahí una información, entre comillas. Pero para mí es más que eso, es brindarles un oído, es brindarles un espacio para ellas, es un espacio especial. Es un espacio donde ellas se sientan seguras por primera vez en mucho tiempo. Es un espacio donde por fin alguien sienta empatía con ellas, que se ponga en sus zapatos, que empiece a vivir con ellas ese momento tan duro que muchas veces pues tienen que vivir solas, porque no tienen a nadie, porque aunque vivan acompañadas, en realidad están solas. Dios pone angelitos y el primer angelito que me puso a mí fue a Daisy. El segundo angelito fue pues la manzana. Al ver que me recibieran pues ya es, uy, un logro, un logro, Dios mío. Ya por lo menos ya no me rechazaron, ya me dijeron, no, claro, sí. Para mí la manzana, uy. Creo que ellos y ellas defienden este espacio como de ellos porque esto lo construyeron por una petición de la comunidad, de líderes y lideresas, de las juntas de acción comunal, solicitaron porque pues en el perímetro institucionalmente no hay nada. Ellas dicen pues que nunca habían sentido que una política o el gobierno pensara particularmente en ellas, ¿no? Cuando ellas se acercan a las manzanas les explicamos que son trabajadoras del cuidado, que el programa está centrado en ellas, que les agradecemos haber cuidado de los niños, sus hijos, sus hijas, sus papás, su familia, los animales, en fin, ¿cierto? Todo el agradecimiento, digamos, por haber asumido ese rol, pero también como invitándolas a pensar en ellas, ¿no? Nuestro eslógan es cuidamos a las que nos cuidan. Eliminamos un poco la frase de ¿qué hace usted? No hago nada, me quedo en casa. Digamos, ese ha sido parte del cambio cultural. Dejar esa cosa de que la guisa siempre en la casa y entonces la guisa de sus hijos y de su esposo y de su hogar, pero nunca tenemos tiempo para nosotras. Yo creo que hay muchas, muchas, muchas mamitas y muchas mujeres que están en sus casas y no saben qué tan beneficioso es salir por lo menos tres horas, dos horas de su casa, darse un respiro para uno mismo, porque es un respiro para nosotras. Vienes con cargas y llegas a la puerta y entras y automáticamente es tiempo para ti, solamente para ti. Yo quiero seguir estudiando, tengo miedo de que se acabe este año y seguir el otro año como si nada, como si no pasó nada y seguir en mi casa ya como que ya baila, ya no puedo hacer nada. Uno como quisiera como que entrar de casa en casa golpeando, acá hay una mujer que está vulnerable, acá hay alguien que está mal, ven y te das cuenta todo lo bonito que es, porque de verdad que es bonito. Mira, de verdad me pasan las de amparo grisales, me ericé, pero es algo muy lindo. Creo que la verdadera transformación se hace desde abajo y si tú transformas la vida de las mujeres así sea en un mínimo, incluso con una charla, tú puedes transformar el pensamiento de una mujer con un proceso o con un encuentro o desde la fraternidad, creo que lo tenemos que hacer de acá. Por fin, digamos, se reconoce en esta dimensión que las sobrecargas de trabajos de cuidado es en definitiva la desigualdad estructural de la desigualdad de género. Si no redistribuimos los cuidados, las mujeres vamos a tener pobreza de tiempo que no nos va a permitir ni estudiar, ni trabajar, ni tener autonomía económica, ni participación social. Entonces esta es como la raíz de esa desigualdad, ¿cierto? Cuidado es un tema transversal, digamos, que toca la política económica, la política social, en el que, pues claramente hay mucho compromiso y creo yo mucho futuro en la región para la igualdad de género. Gracias. 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 Gracias.